Un pueblo que camina por el mundo Un pueblo que busca en esta vida La gran liberación Los pobres siempre esperan el amanecer De un día más justo y sin opresión Los pobres hemos puesto la esperanza en ti Un pueblo que camina por el mundo Gritando bien Señor Un pueblo que busca en esta vida La gran liberación A ti mi Dios levanto mi alma en ti confío No quede yo defraudado Que no se burlen de mí mis enemigos Pues quienes esperan en ti no quedan confundidos Un saludo muy especial a todos los teleamigos y teleamigas Que celebran con nosotros la Santa Eucaristía Iniciamos hoy el tiempo del Adviento Tiempo de oración, tiempo de espera Preparación para la venida del Señor La Navidad de este año 2020 La iniciamos con este tiempo de Adviento La preparación Ojalá que sea bien especial Muy importantes todas las intenciones de ustedes Ofreciendo al Señor Todo lo que somos, lo que tenemos La familia, los amigos Lo que nos preocupa Nuestra salud La salud de todos los enfermos Pidiendo la paz de Colombia Con estas intenciones Las intenciones de ustedes Celebremos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz, la caridad y la fe De parte de Dios Padre Cristo el Señor Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu En la presencia de Dios Reconozcamos nuestros pecados Pidamos perdón Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios del Señor Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso Cristo rico en misericordia Perdone nuestros pecados Y nos conceda La vida eterna Amén 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 La vida de Dios. Levántate, brilla Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Isaías 60, verso 1. La tierra, Señor, se alegra en estos días y tu iglesia se desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas, llenos de esperanza en su venida. Tu pueblo ha preparado y adornado con luces esta corona, ahora que vamos a empezar el tiempo de la preparación para la venida de tu Hijo. Te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona, con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de Aquel que por ser la luz del mundo iluminará todas las oscuridades y nos bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a encender el Sirio como símbolo de este primer Domingo del Adviento. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que ilumine todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Oración Concede a tus fieles, Dios Omnipotente, el deseo de salir al encuentro de Cristo por la práctica de las buenas obras, para que puestos un día a su derecha merezcan poseer el Reino Celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos la Palabra de Dios. Primera lectura, tomada del libro de Isaías. Tu Señor eres nuestro Padre, tu nombre desde siempre es nuestro Libertador. ¿Por qué nos extravías, Señor, de tus caminos, y endurece nuestro corazón para que no te tema? Vuelvete, por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgases el cielo y descendieses. En tu presencia se estremecerían las montañas. Descendiste y las montañas se estremecieron. Jamás se oyó, ni se escuchó, ni ojo vio un Dios fuera de ti, que hiciera tanto por quien espera en él. Sales al encuentro de quien practica con alegría la justicia y, andando en tus caminos, se acuerda de ti. Y aquí que tú estabas airado y nosotros hemos pecado. Pero en los caminos de antiguo seremos salvados. Todos éramos impuros. Nuestra justicia era un vestido manchado. Todos nos marchitábamos como hojas. Nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre. Nadie salía del letargo para adivirse a ti, pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestra culpa. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero. Todos somos obra de tu mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo nos unimos diciendo, Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas, sobre querubines resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios del universo, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar a tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, a ustedes gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios continuamente por ustedes, por la gracia de Dios que se les ha dado en Cristo Jesús, pues en Él han sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en toda ciencia, porque en ustedes se ha aprobado el testimonio de Cristo, de modo que no carecen de ningún don gratuito, mientras aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que sean irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual los llamó a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos diste tu palabra Como el pan de la vida Y en ella nos hablas De tu leyes de amor La palabra de Dios Es palabra de vida Es palabra de amor Tu palabra, Señor Está llena de vida Por eso confío en ti Mi Señor Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Anuncio del sagrado evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Estén atentos, vigilen, pues no saben cuándo es el momento Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea Encargando al portero que velara Velen entonces, pues no saben cuándo vendrá el Señor de la casa Si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer No sea que vengan inesperadamente y los encuentre dormidos Yo les digo a ustedes Lo digo a todos Velen Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Con inmensa alegría y lleno de gratitud Debemos empezar este año litúrgico El tiempo del Adviento Tiempo de preparación para la venida del Señor Tiempo para la Navidad Y entonces, qué bueno que no sólo nos preparemos Para celebrar viajando Donde las familias, los que están lejos Visitan los hijos a los papás O en fin, así muchas personas, a los familiares Es tiempo de alegría Tiempo de estrenos Tiempo de comidas especiales Tiempo de las luces Todo es diferente Pero qué bueno que también hagamos compromisos con el Señor Revisemos nuestra vida Qué ha pasado en este año No ha sido fácil Por el COVID-19 Hemos tenido que pasar por muchas tribulaciones Pero ahí vamos De la mano del Señor Y con mucha esperanza Con mucha confianza Hoy no está diciendo que velemos Que estemos alerta Que reflexionemos Eso es lo que nos corresponde siempre Pero hoy nos está recordando esa parte Es lo que nos toca Como creyentes Como católicos Como hijos de Dios Como estoy Como persona Como hijo Como papá Como esposo Como trabajador Como familia Cómo estamos en la familia Y qué le queremos pedir al niño Dios Y seguramente ojalá que Que las reflexiones sean muy positivas Y entonces sea con miras A celebrar una Navidad diferente Pero muy bonita Muy especial En oración En familia Agradeciéndole a Dios Porque nos ha acompañado Porque hemos tenido paciencia En los momentos difíciles Lo hemos buscado Hemos sentido Que nos ha escuchado Y que nos acompaña Y que nos llena de esperanza De alegría De fortaleza De entusiasmo Y por eso podemos seguir adelante Y para el año entrante Pues ya nos debemos proyectar Claro Qué vamos a hacer Los jóvenes Los niños también Sus estudios De la mejor manera Aprovechar el tiempo Ser mejores Y en cuanto a lo económico También lo intelectual Cuidar la salud Seguir cuidando la salud Y que la familia también Esté en mejores condiciones Todos en la familia Los esposos Las esposas Todos unidos Entonces Así es como vamos Siguiendo adelante Y de la mano del Señor Pudiendo contar Con ese carácter Con esa fuerza de Dios Para corregir Todo aquello Que no está bien Lo que no nos conviene Lo que disgusta a Dios Lo que de pronto Después Nos trae Situaciones difíciles Momentos Muy amargos Que podamos disfrutar eso Que celebremos una Navidad Bien bonita Que no solo por los preparativos Por los estrenos Por los regalos Sino que tratemos de hacerla Muy en la presencia de Dios Haciendo lo que Dios quiere Los que toman bastante trago Que se hagan el propósito Para no tomar trago Eso no es necesario Para estar alegre No es necesario Tomar trago Los que consumen drogas Que bueno Que sería De bonito Ese regalo especial Para sí mismos Para la familia Para Dios Y para toda la gente Que los conoce El que pudieran Descartar eso Ya no consumir más drogas Porque les destruye la vida Les destruye el futuro Pudieran De pronto Hacer cosas mejores Y no lo pueden hacer Pueden vivir mejor Llenos de esperanza Y entonces Que sea ese Dios de la vida El Dios que nos muestra Ahí por medio Del profeta Isaías Nos recuerda Que debemos tener presente Que Él es Dios Y eso es lo que Necesita esta sociedad Esta generación Reconocer a Dios Como Dios Dios Todopoderoso Dios Padre Dios Amoroso Dios Fiel Dios que es Alegría Que es fortaleza Que es paz Que es esperanza Que es sabiduría Y Él de todas Esas bendiciones Él no nos niega nada Él las tiene todas Nosotros debemos Sentirnos necesitados Y por eso Debemos buscarlo Y con mucha fe Con total confianza Decirle que nos bendiga Que nos conceda Todo eso que necesitamos Para ser buenos cristianos Para ser honestos ciudadanos Para funcionar bien En lo que somos Nuestra edad Nuestros compromisos En este tiempo Donde la sociedad Es como Muy materializada Muy comercial Muy sensualizada Muy sin Dios No Que Que la mayoría Sentemos cabeza Y entonces Volvamos a Dios Y oremos por todos Es que no creen Que rechazan a Dios Y que puedan ser mejores Cada día Esos testimonios Se escuchan Con mucha frecuencia De gente Que creían Vivir muy bien Sin Dios Sin oración Sin participar En la iglesia De los sacramentos Y luego Que descubren a Dios Entonces dicen Hay una felicidad Muy superior Hay una manera De vivir muy especial Ni comparar Es mejor Entonces Estar con Dios Vivir Para Dios Saber que de Dios Es que viene Todas esas Vienen todas Bendiciones Especialísimas Las cuales nosotros Recibimos Y compartimos Con nuestra familia Y con nuestros amigos Eso es lo que Debemos hacer siempre Y Ojalá que podamos Ser mejor Que todas las generaciones Anteriores Y los que vienen Pues puedan ser Mejores que nosotros Pero todo eso Se llega Porque Que creemos Acertadamente En el Señor Como debe ser Estamos Con los ojos Puestos En Dios El corazón En la gente Entonces por eso Podemos orar Leer la palabra Y sentir Y sentir esa motivación Especial No vamos a hacer Lo que nos imaginamos O lo que nos dicen Que hagamos Personas que no tienen fe No Hacemos lo que nos dice El Señor Obediencia a Dios Porque hay conocimiento Porque hay conocimiento De la palabra Y entonces Nos llena La vida O la vida Se llena Del amor De Dios Y entonces Por eso Podemos vivir Con mayor intensidad En el amor En la fe En la esperanza En la alegría Y en la paz Que procede Desde el cielo María Santísima Nuestra Madre Nos ayude En esta fiesta Que se aproxima De la inmaculada Concepción Es una fiesta Muy especial Para la iglesia Nuestra Madre Santísima Entonces Que si no Hacemos novena Novena personal O en familia O en las parroquias No importa Que No importa Que no sea La patrona De la parroquia Se puede hacer Esas novenas A nuestra Madre Santísima Y entonces Por ella Es que Llegamos a Cristo A la Santísima Trinidad Y por eso Recibimos Esas bendiciones Especiales Para las personas Para las familias Y para la iglesia Entera Entonces Depende también De nuestra fe Nuestra intensidad Para pedir Y esperar Y recibir Esas bendiciones Especialísimas Que tanto Las necesitamos Porque a veces Son familias Que están ahí Pero no viven bien Viven de cualquier manera Y a veces Los niños Los jóvenes Que no respetan Son como Incontrolables Son muy violentos Muy agresivos Pues confiarle Esos seres queridos A Dios Esos que no se comportan bien Y los que se comportan Excelentemente bien También Consagrarlos a Dios Y a la Santísima Virgen Para que sean Bendecidos cada día Y entonces Se comporten De la mejor manera Y luego pues Viene ese tiempo Más fuerte Del Adviento Que es la novena La novena El niño Dios La novena de Navidad La novena de Aguinaldo Y entonces Por allá en los Santanderes Y en algunos pueblos Donde Hacen esa Celebración Bien temprano Cada día de la novena Pues con muchas Intenciones Con mucho amor Y con mucha fe Porque es muy necesario La iglesia es necesitada Las familias Y muchas personas Necesitadas De esa presencia De Dios Entonces es Jesús Niño Que nace Es el Dios de la vida El Dios de la paz Y el Dios de la esperanza Para que podamos Ser mejores cada día Podamos compartir En una situación mejor De respeto De amor a Dios Y amor al prójimo Y por lo tanto Amor a la vida Amor a la iglesia Amor a nuestra nación Que haya respeto Que haya cooperación Para que todo Marche de la mejor manera Todo sea mejor María Santísima Nuestra Madre Inmaculada Concepción Madre de Dios Y Madre de la iglesia Nos puede ayudar Hoy y siempre Así sea Renovemos Renovemos nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió al cielo Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De los muertos Y la vida eterna La oración De los fieles En la espera Del Redentor Dirijamos nuestras súplicas Al Padre Que está en el cielo Para que salga Al encuentro De nuestras necesidades Y las de todos Los hombres Digamos todos Con fe Visita a tu pueblo Señor Visita a tu pueblo Señor Por la iglesia Peregrina en el mundo Para que haga partícipes A los hombres De la esperanza Que ilumina su camino Y despierte así En ellos El deseo Y la certeza De la salvación Oremos Visita a tu pueblo Señor Por nuestras comunidades Cristianas Para que la cercanía De salvación Nos estimule A vivir Como hijos de la luz Rechazando En todo momento Las obras De las tinieblas Visita a tu pueblo Señor Por aquellos A quienes La dureza De la vida Ha apagado Toda ilusión Para que nuestra oración Y fraternidad Hagan florecer En ellos La esperanza Y la voluntad De comprometerse Por un mundo Mejor Oremos Visita a tu pueblo Señor Por los gobernantes Para que por encima De todo interés Egoísta Promuevan la paz El respeto Y los derechos De los hombres Y de los pueblos Oremos Visita a tu pueblo Señor Por todos nosotros Para que en la realidad Cotidiana Nos encontremos Con el Señor Que un día Vendrá como juez De la historia Oremos Visita a tu pueblo Señor Cada uno de nosotros También colocamos Nuestras intenciones Conociendo la realidad Nuestra La realidad De nuestras familias La realidad De Colombia Y del mundo Con toda fe Le pedimos Al Señor Todos juntos Digamos Visita a tu pueblo Señor Visita a tu pueblo Señor Tú nos revelas Oh Padre Que cuanto más Intensa es nuestra Espera Tanto más rico Será el don Acoge nuestros ruegos Aumenta nuestra esperanza En la venida De tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Que hoy reina contigo Por los siglos De los siglos Amén En algún lugar Nace un niño Empieza a llorar En la vida Ya está Alguien acaricia Su cuerpecito Y mirando al cielo Susurrará Sé que habrá Un nuevo día Y muy distante No estará Pan de vida Las primaveras Volverá Otras canciones Resonarán Y un nuevo día Sé que habrá Siempre habrá Oren Hermanas y hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de todas Sus santidades Amén Recibe Señor Los dones Que te ofrecemos De los mismos bienes Que nos has dado Concédenos Que la oración Que hacemos En esta vida temporal Se convierta En premio De redención eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Eterno Por Jesucristo Señor nuestro Quien en su primera venida Asumiendo la humildad De nuestra carne Realizó el plan Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino De la salvación perpetua Para que en su segunda venida En la majestad de su gloria Podamos finalmente Recibir los bienes prometidos Que ahora En vigilante espera Confiamos alcanzar Por eso con los ángeles Y alcángeles Con los tronos Y las dominaciones Con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡En el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, acrecienta nuestra fe, perdona nuestros pecados y danos la paz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, acrecienta nuestra fe, perdona nuestros pecados y danos la paz. Hermanas y hermanos, aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo, Luis José Rueda. Todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, nuestro perpetuo socorro, su esposo San José, los apóstoles, San Alfonso, María Ligorio, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos como el Señor nos enseñó, pidiéndole que nos ayude para hacer una buena preparación para la Navidad, para su venida, que él encuentre en cada corazón ese lugar especial para él nacer, quedarse allí y actuar por medio de nosotros de la mejor manera. Todos juntos digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo nuestro Señor esté con ustedes. Y con tu exilio. De manera fraterna, expresemos el signo de la paz. Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad, Señor Que quitas el pecado Danos la paz Hermanas y hermanos, este es Cristo nuestro Señor, Cristo resucitado, el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo, dichosos a los que participan con fe y con frecuencia en la celebración de la Santa Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor nos concedan a todos la vida eterna. Amén. Ven, Señor Jesús Porque sin ti ya no hay paisaje Ven, Señor Jesús Porque sin ti no hay melodía Ven, Señor Jesús Porque sin ti No encuentro paz en nada Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti La vida es poca cosa Ven, Señor Jesús Ven, Señor Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto, Señor Ven pronto Ven, Señor Jesús A nuestros hermanos A nuestros hermanos difuntos Y el Señor A Avellanda ofrece la familia. Nos consagramos al Señor de los Milagros con mucha fe, colocando todo en manos del Señor. Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte y darte gracias por tantos favores como nos has concedido. Señor de los Milagros, porque te amo, me arrepiento de todos los pecados que he cometido, con los cuales te he crucificado en mi corazón. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los Milagros, porque te amo, quiero verte presente en cada uno de mis hermanos. Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme, perdóname mis pecados, sáname de las enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los Milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, seres queridos, trabajos, problemas y alegrías. Señor de los Milagros, porque te amo, quiero vivir siempre contigo en la vida, para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu Divino Hijo. Amén. Amén. Oración. Te pedimos, Señor, que nos aproveche la celebración de estos misterios, con los cuales nos enseñas, mientras vivimos, en medio de las cosas pasajeras, a descubrir el valor de los bienes eternos, y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, nos acompañe siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, nos podemos ir con la paz que Dios nos da. Demos gracias a Dios. Feliz Domingo para todos. Gracias, Padre. El ángel vino de los cielos, y a María le anunció, el gran misterio de Dios hombre, que a los cielos admiró. Dije, Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Gracias, Padre.